Azul, pero azul oscuro, es la tercera parte de la trilogía de las que ya os he hablado anteriormente, de Todos lo hicieron mal. Aquí nos encontramos con Jill, la protagonista ya en una edad madura, la que se enfrenta a unas circunstancias completamente distintas. Se ha ido del campo a la ciudad, a la gran ciudad, y ahí es donde se desarrolla la historia. Tiene una persona con la que vive, es una persona preocupada por los demás, de hecho prácticamente su trabajo consiste fundamentalmente en la atención a gente enferma, y también mendigos y demás. Hay una fundación en la que él está trabajando. Como en las novelas anteriores, existen una serie de personajes que circundan permanentemente a la acción y a la protagonista, y que desde luego es una novela que remata de esta forma, cierra completamente la trilogía, y que sin duda creo que va a gustar también, sobre todo porque cuando ya se llega a esta novela conocemos parte o todo el pasado de Jill, y conocemos de hecho en esta novela algún personaje que sí viene de acciones o novelas anteriores. En fin, yo creo que azul pero azul oscuro es una parte necesaria para el remate de la trilogía y que además termina de cerrar la historia y que pienso que los que lo han leído han quedado también muy conformes. Azul pero azul oscuro de la trilogía todos lo hicieron mal. ¡Gracias!